El besito que me diste Qué bonito besas mi alma Qué bonito besas tú Si despierto en la mañana Dame el ánimo de tu boca Dame el ánimo de tu roja Quiero ser dueño y señor De esas tan hermosas cosas Tu mirada se clavaba En el fondo de mi alma No sé si podré vivir Sin la luz de tu mirada Dame el ánimo de tu boca Dame el ánimo de tu roja Quiero ser dueño y señor De esas tan hermosas cosas El besito que me diste Qué bonito besas mi alma Qué bonito besas tú Si despierto en la mañana Dame el ánimo de tu boca Dame el ánimo de tu roja Quiero ser dueño y señor De esas tan hermosas cosas Dame el ánimo de tu boca Dame el ánimo de tu boca